que tal como estamos amigos de estrellas de RIN buenas noches en esta noche de jueves jueves de pues de cuarentena todavía le recordamos a la gente pues siga las medidas sanitarias que nos recomienda el gobierno para salir más pronto y en esta noche tenemos un invitado de super lujo Aerostar como te encuentras? Hola hola contento contento de estar aquí con todos ustedes y bueno para contestar las preguntas que sean necesarias y estar en contacto con todo el público. ¿Qué tan importante? ¿Cuántos años da de carrera Aerostar? Ya trece años, trece años como luchador profesional. Trece años y platícanos un poquito de tus inicios. Pues mis inicios no fueron nada fáciles eh la verdad fueron cinco años de entrenamiento este con bueno llevando un gran maestro que lo fue abismo negro y también preparándome con un compañero que que sigue en el circuito independiente que es tóxico apenas estuve platicando con él donde buscamos la oportunidad juntos se nos dio y aprovechamos hasta el máximo esas oportunidades y bueno empezamos a despuntar poco a poco. ¿Cómo fue ese acercamiento a la lucha libre? Porque pues todos nos hace por una afición o no por algo que nos marca ¿Cómo fue tú esa transición? Pues en mi caso fue algo muy muy diferente a mí la lucha libre no me gustaba este a mí me gustaba mucho el fútbol en una ocasión jugando junto con mi hermano Ernesto pues en un campo de fútbol participábamos en un equipo y sin querer volteé al lado derecho y este y di cómo jugaban eh no jugaban sino que hacían maromas brincos yo no sabía mucho de eso y a raíz de eso me acerqué a preguntar y fue como entré a la lucha libre pero no porque a mí me gustara sino siento que fue una una casualidad el estar en ese momento ahí Ernesto ya se integra con nosotros esa transmisión Ernesto buenas tardes buenas noches buenas tardes noches buenas tardes Lalo buenas tardes Aerostar buenas tardes amigo ¿Qué tal? Este entonces tienes trece años como luchador profesional y te a raíz de que hubiese unas personas entrenando te interesaste por por la lucha libre y y de ahí decías que junto con Tóxico. Así es. A Tóxico lo conocí este años después este él entrenaba este con Chessman yo entrenaba con Abismo Negro después de un tiempo nos hacemos amigos y y empezamos a entrenar este básicamente con con Abismo que es el que nos fue a este guiando ¿No? Dentro de este de este deporte enseñándonos las bases de la lucha libre que pues básicamente era lucha olímpica intercolegial grecorromana para después ya subir al cuadrilátero a practicar lo que era tombling y lucha libre. Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo Yona García saludos para Aerostar desde Querétaro Lucha Craft también nos manda saludos que le encanta el nuevo look de Aerostar Erasmo Cámara saludos noches buenas noches Aerostar y señor Reyes Fernanda Rulo también nos manda un momento dice lucha craft y lo dijo en el video yo soy Aerostar y Liz saludos al mejor luchador del mundo. Muchas gracias saludos a todos gracias por estar conectados y los que se están conectando este un un abrazo este ya saben cuídense mucho este hay que llevar las mejores reglas sanitarias para lo que estamos viviendo y bueno pues feliz de estar aquí en contacto con todos ustedes. Platícanos cómo fue ese peregrinar de estar entrenando cuántos años entrenaste para poder debutar en la lucha libre. Cinco años cinco años la verdad este fueron bastantes pero él como como alguna vez me lo dijo Abismo te quieres preparar bien quieres sobresalir dentro de esta carrera que no es nada fácil es muy competitivo competitiva este pues hay que prepararse bien y fueron cinco años de de entrenamientos muy duros no porque yo haya sido el en la el alumno número uno que el que más sobresalió me trató con pétalos de rosa no en serio era al que más le cargaba la mano y hay muchos compañeros algunos que ya no están en triple A pero este que son testigos de de ello estaba en ese entonces el oriental que acudió a algunas algunas clases ahí este acompañarnos a máscara sagrada este tóxico chesman tiffany este estrellita mis janet había muchos compañeros que se dieron cuenta del proceso de mi formación entrenando en el mister fortis ellos saben que que mis entrenamientos no fueron nada fácil mi preparación fue muy dura y bueno es por algo que a lo mejor este aguanto tanto castigo arriba de un cuadrilátero y después de cuántos años de entrenar debutas después de cinco años cinco años solamente tuve cuatro luchas este antes de entrar a triple A este fueron cuatro luchas nada más este estuve a prueba este en realidad él me preparó bastante bien recuerdo que al segundo año de entrenar de entrenar con él me llevó a presentar el examen ahí a la arena coliseo y la verdad fue un examen bastante bastante difícil difícil porque este híjole la persona que llevaba este la cabeza ese día este para el examen fue una persona este muy preparada y recuerdo que su nombre era búfalo salvaje este y la verdad verlo calentar arriba el cuadrilátero los ejercicios de cuello que íbamos a hacer nosotros este la verdad hubo ahí unos ejercicios que yo dije dios mío esos dos yo no los había visto pero se veían complicados pero los pudimos hacer y y todavía pasaron tres años más después de haber obtenido mi mi licencia de luchador profesional y y de testigo está el señor fantasma este fui de ese año este empatamos tres jóvenes con nueve punto ocho de calificación este fue las más altas pero fue gracias a la preparación y a la constancia de querer sobresalir en este deporte después de cinco años se me da la oportunidad de presentarme en triple a pero en eventos televisados pero mi lucha mis primeras luchas no se televisaban era estaba yo a prueba a prueba de ver si yo daba ese ancho o si estaba capacitado para para las luchas televisadas debutas con el nombre del acuático mira se escuchan muchas cosas ahí de varios personajes en wikipedia mucha gente me lo me lo ha dicho yo a tóxico lo con lo conozco cuando él ya luchaba con también conocía los barrio boys en entrenamientos pero en realidad desde que yo ni inicio inicio con el nombre de aerostar este por ahí hay algunas cosillas que no cuadran este y ustedes lo pueden lo pueden checar hay mucha gente hasta aficionados me han dicho que si yo tengo que ver algo con el luchador chamagol les he dicho muchas veces que comparen el estilo de lucha de de ese joven luchador y que comparen mi estilo todavía hay algunas luchas en youtube y el estilo es muy muy diferente la verdad tanto de él como mi forma de luchar a mucha gente cuando me lo han preguntado les digo que no que no lo fui y no me creen y cuando ya llega un momento en que les digo ok ya ya no quiero que me pregunten más digo si era me resulta resulta que me contestan de la misma forma no no es que no te creo entonces no se les da gusto pero no yo desde mis inicios cuando empiezo como aerostar este básicamente es el nombre el nombre que yo yo ocupé este y fue cuando bueno a mí algo que me sorprendió es de que le dieran la oportunidad a tóxico él ya era tóxico y luchaba con ese nombre y le dieran oportunidad de estar en triple a con con un nombre personal que en realidad era básicamente de él entonces los datos que aparecen de acuático chamagol y chiva rayada segundo entonces son falsos porque así es así es así es porque no tengo por qué mentirles la verdad si de hecho hasta son contradictorios porque dicen que el chamagol fue sin máscara 2003 2004 y chiva rayada 2004 al 2006 pero dice que tu debut es en diciembre 20 del 2006 y saliendo y si este dato es correcto dice que tú naciste el 22 de octubre del 84 para el 2006 tendrías 22 años de edad sí 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 así es este mira hay muchas cosas ahí que luego en internet no hay que creerlas este si se me llevó a también a a relacionar con el nombre de la chiva este la chiva rayada yo cuando entro a triple a algunos de esos personajes ya no estaban o esas personas trabajando ahí este pero si me comentaban acerca de todo eso este de chivas rayadas creo que ha habido bastantes luchadores entre ellos recuerdo que en paz descanse el apache el apache segundo también alguien que le decían el camellito este también por ahí se encuentra el hermano del del copete salazar o sea han sido infinidad de luchadores a la única chiva que yo he conocido este y eso es a la chiva uno bueno en esa versión porque es hermano del copete salazar y aún sigue vigente dentro de de este deporte si no la Ernesto las chivas rayadas son como el caballito de batalla de triple a no hace falta a completar un cartel y ahí el personaje de la chiva como bien dice aerostat lo ha interpretado variedad de personajes y ese nombre incluso en en carteles independientes no o sea yo creo que personas que han encarnado esos personajes de las chivas si son 10 son pocos no si si he visto que chivas rayadas negras allá por san luis potosí también este súper chiva he visto infinidad de chivas creo que en tus labutierres chiapas también otra chiva este han sido muchos han sido muchos se crea tanta confusión a veces dentro de las redes sociales los medios porque al final de cuentas esos datos ya son de hace muchísimo tiempo no creo que tengan este como les diré que los hayan actualizado hasta la fecha creo que siguen apareciendo los mismos datos este y como yo lo he comentado muchas veces yo no tendría por qué mentirles fueron cinco años de preparación con abismo negro para yo poder ingresar a las filas de triple a pero con el nombre de aerostat y algo muy curioso es de que el día de mi debut este fue a prueba en chilpancingo guerrero no había nombre o sea estaba el personaje diseñado media hora antes de que empezara el evento televisado este no yo no tenía nombre este se tuvo que hacer ahí este como una consulta entre varios compañeros entre ellos recuerdo que estaba charlie manson electrochoc cibernético alebrije había bastantes este y el señor joaquín rodán que en paz descanse preguntó que qué nombre se les ocurría en ese instante mencionaron muchos entre ellos resplandor pero comentaban que ya había un resplandor en toluca sky boy fueron muchos nombres hasta que el sobrino de tiffany que se estaba poniendo las botas él fue el que comentó y dijo aerostar y recuerdo que el señor joaquín rodán volteó y le dijo cómo dijiste aerostar ok te va te vas a llamar por esta ocasión aerostar en la siguiente lucha te cambiamos el nombre y ya nunca se dio ese cambio así se quedó el nombre de aerostar y cómo te sentiste en tu debut como aerostar me sentí nervioso porque será un evento de televisión aunque ya se me había dicho que mi lucha no no la iban a pasar este pero uno sube pues nervioso porque pues están las cámaras la plaza de estaba llena este pues la verdad nervioso pero este contento tanta era mi felicidad que que cometí el error más grande dentro de una lucha de una lucha y de un debut el haberme caído dos veces en mi presentación al tratar de brincar a la tercer cuerda para ser un mortal hacia atrás me patiné cuando me patiné la primera vez la gente pues como que se sacó de onda subo quien me abuchó lo quise volver a intentar y dios mío peor error de mi vida me vuelvo a caer y la gente pues no me la acababa en era abucheos insultos los cual se superaron cuando empecé a luchar a volar eso fue lo que me rescató y me ayudó bajando a luchar pues si me comentaron de que cómo era posible que me haya caído en lo más sencillo no que es la presentación y bueno de ahí en fuera pues siguió la siguiente prueba y la siguiente hasta que logramos colocarnos dentro de la empresa ahora hemos escuchado en entrevistas anteriores que hemos hecho aquí que pues prácticamente todos los luchadores cuando debutan pues dicen les me fue mal me dio una paliza este de errores ya ni comentar ahora imagínate lo que es este pues debutar en cualquier en cualquier arena x donde no hay muchos reflectores pues me imagino que los nervios estaban más arriba del 100 debutando con en un lugar lleno y en un cartel que seguramente estaba plagado de estrellas sí 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 los nervios este a veces traicionan este hasta el mejor luchador preparado le puede fallar algo este pues en en ese entonces pues había estaban la mayoría para mí eran estrellas importantes porque pues mister águila los headhunter leather face latin lover intocable abismo negro electro chop todas las estrellas heavy metal octagon gronda o sea en serio el viajar con ellos en el autobús el convivir con ellos en dentro del vestidor las bromas que de repente me hacían antes de salir a luchar de que tus rivales te van a deshacer te van a destruir te van a pegar muy duro este échale ganas algunos apoyándome yo yo sabía que lo hacían este de buena fe porque durante esos cinco años yo me fui relacionando con todos ellos porque no nada más entrenábamos este en el mister fortis de repente íbamos al desaparecido gimnasio el torero donde también conocía bastantes compañeros pero el simple hecho de subir a luchar y antes de subir a luchar y que en esas pruebas te comentaran antes de salir de aquí depende de que sigas y te ganes un lugar dentro de la empresa subes aún más nervioso más presionado pero los nervios se van quitando poco a poco recuerdo que en esa ocasión me tocó me tocó llevar de compañero al hermano de tony rivera que era marco rivera para enfrentar a a quien ahora es morder clown que luchaba como killer clown en ese entonces subía ya creo que hasta una serpiente o algo así recuerdo todavía algo de eso este y subió pentagón uno que le apodaban el chetos pero en esa ocasión este subió como hong kong lee entonces imagínate al saber quién era el señor también entonces este el nerviosismo aumenta pero la verdad le echamos muchísimas ganas ya después de mis dos caídas en la presentación no pasó nada más seguimos impresionando al público y fue como paso a la siguiente etapa vamos con los saludos dice angie espinoza que si tuvo otro personaje ya lo aclaró en el vídeo el vídeo lis tenía mucha fe en que llegarías lejos por eso te exigía tanto me imagino que habla de abismo negro y nos pregunta de todos los movimientos que has inventado cuál es tu favorito pues son varios varios que he dejado de hacer y que voy a retomar este pues los lances más característicos que a la gente le gusta es el que hago el tope sin manos este donde me hago bolita hacia atrás que que recuerdo que en aquel entonces el alebrije le puso la cochinilla pero pues arturo ribera lo lo describía como la granada este también el misil que es aventarse la tercera hacia atrás y el cuatro cincuenta invertido hacia afuera ese ese vuelo del cuatro cincuenta invertido donde te haces bolita y vas girando hacia atrás este fue algo que entrené con el ya desaparecido el picudo el picudo que fue una de las personas que en esa ocasión terminado de entrenar todos se fueron a acomodé las colchonetas y yo quería practicarlo solo recuerdo que él tenía una forma característica de expresarse y recuerdo que llegó y me dijo este lo voy a decir pero no sería al menos yo lo veo así llegó y me dijo qué pasó chamaco chaquetas te vas a matar qué vas a hacer qué vas a intentar yo te cuido y fue que él me empezó a recibir brincaba la tercera me enconchaba y hacía el cuatro cincuenta para atrás este un vuelo que que he dejado de hacer pero que lo voy a retomar es un vuelo al cual le guardo mucho cariño porque mucha gente también me preguntaba si yo practicaba natación o a o algún tipo de clavados pero pues en mi vida en mi vida no sé nadar pero este gracias al picudo pude sacar ese vuelo este que es uno de los que más ha impresionado nada más aquí lo hice en underground también lo hice en japón una vez y bueno fue bien recibido y bueno pues creo que es momento de retomarlo en 13 años de carrera y que te has caracterizado por ser un luchador aéreo aquí igual en este espacio hemos entrevistado a luchadores veteranos que dicen los luchadores aéreos no van a durar mucho la persona porque se van a lesionar las rodillas se van a acabar maltratando demasiado tú ya tienes 13 años de trayectoria más 5 de entrenamiento que nos puedes platicar de las lesiones las rodillas cómo andan qué pasa con un luchador que hace tantos movimientos aéreos mira básicamente es lo que la forma en cómo te prepares yo he visto muchos compañeros y muchos luchadores jóvenes que a la hora de entrenar pues tal vez no tienen la inquietud de calentar primero no solamente cuando se va a luchar sino cuando se va a entrenar el hacer mucho cuello el fortalecer las piernas básicamente es calentar mucho antes de entrenar hacer estiramientos porque ahí es donde vienen las lesiones a mí siempre se me inculcó hacer mucho cuello o estiramientos para evitar todo ese tipo de lesiones ya que yo igual había escuchado ese tipo de comentarios que son muy ciertos muchos luchadores este jóvenes este que se dedican al estilo aéreo muchos ya están muy lastimados de las rodillas las articulaciones pero es por lo mismo no el no prepararse yo llevo 13 años y te puedo decir que si de repente mi rodilla izquierda es la que me duele un poco más como soy zurdo y es mi pierna de apoyo pues es la que forza un poco más pero trato de de darle ese tiempo de preparación para que no vengan esas dolencias a futuro no la cintura el cuello básicamente el cuello es muy importante para todo ese tipo de vuelos que hacemos o giros pues no te puedo decir te puedo decir que sí sí tengo de repente dolores en mi rodilla izquierda pero no un grado que necesite alguna operación o que me esté lastimando este cada vez que subo a luchar no no que sí sí se ha notado en algunos vídeos que 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 he tenido lesiones pero no un grado este considerable seguimos con los saludos en donde nos quedamos donde nos quedamos dice marisela tobar dávila saludos este desde nuevo laredo eso es una canción no saludo dice yo sé que todavía das para muchos años más en la lucha pero piensas retirarte a cierta edad o hasta que el cuerpo aguante creo que es una pregunta muy difícil para cualquier luchador eh podemos muchos decir que nos retiraremos a cierta edad 45 50 55 años este pero a veces tanta es la necesidad o tanto es el gusto por la lucha libre que al mismo luchador se le complica tomar una decisión así y y decir eh con certeza este más o menos en qué edad te gustaría retirarte eh para mí lo más justo sería retirarme bien y y se lo he dicho a mi familia muchas veces cuando ustedes vean que mi rendimiento ya no es lo mismo que mi físico ya está muy acabado este o que ya no puedo hacer lo mismo ya no ya no puedo ser competitivo con las nuevas generaciones eh díganme porque para mí eh la opinión de mi familia es muy importante a veces la familia te dice las cosas eh o las críticas más duras pero las más verdaderas y cuando el y yo prefiero retirarme antes de eso porque ustedes saben el público te lo hace ver lo hemos visto con muchísimos luchadores eh a veces son muy crueles a veces lo dicen de una manera más tranquila para no afectar eh tanto este pues el sentimiento del luchador ¿No? Pero hay que saber retirarse eh cuando sea necesario dice nos dice que es como primero ¿Cómo surge el destello azul? Nos pregunta Lucha Craft. El destello azul mira eh eh yo entrenando y y y tóxico está está el testigo este lástima que que abismo ya no está pero este entrenando eh yo siempre llegaba cuerdeaba y brincaba pisando la segunda cuerda pero siempre con el miedo de quererme ir hacia adelante eh en una ocasión puse las colchonetas y recuerdo que el primer intento que hice cuando pisé segunda dije obvio que si la libro tantito ya la hice pisé y se los juro que esa vez las cuerdas me hicieron nudo el tobillo oh Dios mío era un dolor bastante fuerte ya que las cuerdas como son de metal con manguera forrada en serio la presión era tanta que este entre algunos compañeros tuvieron que cargarme levantarme y tratar de regresarme porque se los juro yo pensé que mi tobillo se había quebrado y y en esta ocasión eh algunos compañeros me dijeron inténtalo de nuevo me dolía el tobillo porque si no lo haces ahorita te va a dar el miedo te va a entrar el miedo ya no lo vas a hacer pues dicho y hecho ese dolor me bastó para encarredarme pisar segunda y salir volando por arriba de la tercera eh la verdad de esa vez todos aplaudían algunas algunos quisieron intentarlo tal vez les dio un poquito el miedo de que vieron que yo me atoré y me quedé este prensado pero a raíz de eso se da el el vuelo del destello azul que fue un vuelo muy diferente a cualquier otro que nadie se había arriesgado a realizar y fantástico para mí este ver de repente que muchos muchos compañeros y digo compañeros a todos porque aunque no pertenezcamos a la misma empresa para mí todo aquel que practica la lucha libre este es mi compañero ver de repente que los mismos luchadores de otras arenas luchadores locales que van iniciando que se acercan me decían que ese vuelo les había imperfeccionado y que lo iban a practicar este pues me llena de orgullo la verdad la verdad este ahí se ve reflejado el tiempo que le dedicas al gimnasio no nada más con el público sino se ve reflejado también con los compañeros nos pregunta Liz si hubieran hecho el cambio de nombre como te hubiera gustado llamarte el cambio de nombre es que en ese entonces este el licenciado Antonio Peña tenía unos meses de haber fallecido la última vez que yo tuve contacto con él este me entregó el dibujo donde me dijo que lo único que había quedado el diseño de mi papá que él también hizo un dibujo había sido la máscara él me dijo el día de tu debut yo te voy a decir cómo te vas a llamar lamentablemente el licenciado fallece en octubre y yo debutó hasta diciembre entonces yo iba confiado con que pues él hubiera dejado alguna indicación o algún nombre de cómo me iba a llamar no pero pues da la casualidad que cuando debutó pues no había nombre y yo tampoco había pensado en en alguno la verdad dice Nata Nazalit Tamariz Pérez que luchador tuviera gustado enfrentar en un mano en mano máscara contra máscara siempre lo he dicho este para mí mi máximo ídolo ha sido Atlantis y a mí me hubiese encantado luchar de pareja con el señor este si se hubiera dado una oportunidad de luchar en contra sé que estoy soñando estoy volando muy alto no pero siempre ha admirado la carrera del señor Atlantis la verdad desde su indumentaria su forma de luchar este para mí sería el máximo honor haber luchado este al lado de él y en contra pues en contra este se me cumplió haber luchado en una sola ocasión en un evento televisado en un rey de reyes contra abismo negro fue una batalla muy dura me trató como quiso pero le demostré que estaba listo para eso soporté sus castigos la verdad este terminé muy mal ese día en el vestidor pero así es enfrente abismo negro y me hubiera gustado algún día este luchar este al lado de Atlantis dice rjd gracias reyes por entrevistar a para mí es el último es el última década es el mejor luchador y una garcía con quien le gustaría tener una lucha de las máscaras ya nos platicó te gustaría participar en el circuito independiente este participar en el circuito independiente este he tenido la oportunidad de luchar con varios varios compañeros que están en el circuito independiente no nada más en méxico este sino también en eeuu este el estilo que que se practica este básicamente es el mismo este bueno algunos castigos son un poquito más fuertes lo he notado pero este yo estoy abierto estoy abierto este a cualquier este tipo de reto y muchos muchos compañeros que conozco en el circuito independiente pues la verdad admiro su trabajo y yo sé que cuando pase todo esto la pandemia este poco a poco este vamos a ir viendo no este para dónde para dónde este va el rumbo de aerostar listo porque constantemente hablando de de la pregunta que te hacían hace unos momentos porque constantemente suben rumores o noticias falsas y precisamente con tu personaje de que sales de triple a que nos puedes decir de eso porque contigo es eso mira no sé mucha gente me lo ha comentado también este por ahí páginas de redes sociales canales de youtube donde me han comentado este el por qué no probar este aerostar en el circuito independiente tal vez de ahí por eso surjan todas esas ideas porque mucha gente me quiere ver ahí este yo la primera vez que hice una publicación y les voy a ser muy sincero porque así fue hice una publicación referente a mi persona a mi familia y en esa ocasión nosotros pasamos al cine yo apagué el celular y después de que lo prendí o sea eran llamadas y llamadas y mensajes y no nada más de 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 páginas de facebook o redes sociales sino de compañeros donde ya de repente se empezó a generalizar de que aerostar estaba fuera de triple a por un simple una simple publicación que yo había hecho no faltó quien lo mal entendiera o lo mal interpretada a su modo y de ahí se desató recuerdo que después hubo otra y a principios de año hice otra publicación y de repente otra vez cuando yo nunca dije y se los he comentado cuando yo me encuentre fuera de la empresa triple a algo yo se los haré saber directamente pero si de repente se han tomado como la iniciativa de 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 malinterpretar lo que yo no he dicho pero este bueno estamos dentro de un mundo este donde se manejan tanto las redes sociales para bien o para mal y bueno pues así ha pasado me votas con la mano con el pie derecho en triple a y tienes dos triunfos muy muy importantes como son las caballeras de Billy Boy y Chris Stone así es así es este durante estos 13 años que he tenido de carrera no ha sido nada fácil todo se me ha dado a través de los años no no un año tras otro he ganado algo este hasta últimamente pero pues tuvo que pasar mucho tiempo mucho tiempo para que yo ganara mi primer cabellera que fue contra Billy Boy ahí en Guadalajara después ganó la copa Antonio Peña este y al mismo tiempo le gano la cabellera a Chris Stone este fue algo que yo no me creía este pero el estar ahí exponiendo defendiendo mi máscara pues no creas si uno sube en un evento normal a veces con con el nerviosismo pues esa vez mis nervios estaban a más del 100 no pero como siempre lo he dicho si te preparas bien y tienes la capacidad mental de sobre pasar o sobresalir sobre tu adversario este todo se puede todo se puede fue increíble la verdad este ir obteniendo cada triunfo este con el paso de los años y creo que se se disfruta y se saborea mucho mejor Charly Martínez nos pregunta si te propusieran ir al Consejo General de Lucha Libre cuál sería tu respuesta saludos a todos hola hola cómo estás este mira este yo siempre lo lo he comentado este mi carrera inició en triple a soy una persona muy agradecida con las personas que me han ayudado este tú sabes que en este medio hay mucho celo profesional cualquier luchador te lo puede decir muy pocas personas son las que en realidad te ayudan o te dan un consejo o ven en ti esa capacidad para querer sobresalir yo le estoy muy agradecido a los directores de talento que que han visto en Aerostar ese personaje que puede dar más allá porque el público así lo ha notado soy un luchador que tiene una carrera tan increíble como cualquier otro compañero que está en sitios estelares porque soy un luchador que se dedica se dedica a lo que es pura lucha libre este es lo que a mí me ha abierto las puertas agradecido con con la directiva con los directores de talento con mis compañeros mis rivales también porque sin ellos pues no habría un Aerostar pero básicamente se los puedo decir y ya me debo de quitar creo que esa mañita de decir básicamente porque lo he dicho como siete veces este que mi carrera se inició en triple a y y me gustaría que que ahí se cerrara un ciclo este pero cuando yo me retirara de de la lucha libre creo que el Ernesto ya se nos congeló se nos quedó así seguimos con los con los saludos dice lucha claro que copinas del canal de youtube de estrellas de rims el mejor como que quien chavos así es así es no preguntando a él no a ti reyes esa pregunta ni se pregunta carnal oye yo me quedé clavado con perdón aerostarme que he clavado con la pregunta si le hicieron de la edad del retiro la apuntas reyes cuando entrevistemos a mil máscaras hay que preguntarle no y no y si nos da entrevista mi hermano y no se nos vaya a pasar hay una edad para que se retire o hasta que el cuerpo aguante Aerostar la real fuerza aérea como nace la real fuerza aérea mira mientras yo estaba este mientras yo estaba este en prueba ya la real fuerza aérea ya estaba formada era nemesis rey cometa laredo kit super fly pues eran los cuatro que yo recuerdo super fly laredo kit nemesis y rey cometa ellos fueron la la real fuerza aérea original yo me integré un año después porque mientras yo estaba a prueba en los eventos televisados este pues fue un año donde pues le tuve que batallar la verdad después cuando se me da se me da la oportunidad de entrar a la fuerza aérea este para mí fue algo fabuloso porque era era un estilo que yo dominaba y me sentía identificado este con ellos yo le agradezco mucho también a rey cometa y a laredo kit porque fueron de las dos personas que en realidad este creían mucho en mí este me llevaba bien con todos este pero ellos me lo comentaban tienes talento haces cosas diferentes ojalá pronto se te dé la oportunidad este y ellos de cierta forma este tengo entendido este hablaron bien de mí para que yo pudiese entrar pero el simple hecho de entrar no quería decir que yo ya tuviera un lugar asegurado este pues tuve que ponerme al nivel no y ganarme un lugar fíjate lo 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 irónico no de la real fuerza aérea superfly terminas quitando la máscara ahora es un rudazo rey cometa pues se fue a la tienda de enfrente y allá dejó la máscara y la red oquita ha estado yendo y viniendo no te han hablado así como diablito de que le cambies de canal no no mira este en algunos eventos televisados de hace un año hace dos años en querétaro que este tengo buena muy buena amistad con rey cometa recuerdo que esa vez llegó con su familia estuvimos platicando pero nunca nunca este él directamente me ha dicho oye mira que que si hubo por ahí este que no me gustaría ahí meter un poquito más en ese tema pero este si por ahí hubo este algunas este cómo te diré como invitaciones o mensajes pero pues yo siempre fui muy claro no este mi lugar está dentro de triple a tampoco en el circuito independiente este laredo kit nos hemos encontrado este también en eeuu o o aquí en el interior de la república este enfrentándonos pero no no este creo que cada quien este de los muchachos respetamos la forma de pensar de cada uno y y bueno eso para mí es importante por eso mantenemos una una gran amistad dice karina cerrato que si crees que exista algún talento para igualar tus lances tan altos y únicos híjole pues mira en muchos me lo han dicho y me lo han hecho ver así en el y se los voy a decir aquí este porque no me quiero sentir así como que como de repente me han dicho hey piensas que por volar desde esas alturas ya te hacen el mejor luchador no 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 me hacen el mejor luchador volar desde esas alturas de 10 12 13 metros que ha sido el máximo no me hacen el mejor luchador y eso lo digo aquí a varios que me lo han dicho no me hacen mejor luchador pero si me hace diferente o me distingue mucho de otros luchadores aéreos trato de mostrarle al público algo diferente el simple hecho de de hacer ese tipo de vuelos es porque a mí me llenan me satisface porque yo quiero ser recordado recordado con el paso de los años del tiempo cuando yo me retire que al menos haya público que diga wow ese luchador desquitaba lo que le pagaban mucho o poco pero desquitaba su sueldo o sea soy de los pocos luchadores que en realidad no necesito ocupar el micrófono en todas las luchas porque pues mi mi lenguaje es lo que yo hago arriba del cuadrilátero es lo que yo le quiero transmitir a la gente entonces el volar desde esas alturas no me hace el mejor luchador porque estoy seguro que más adelante va a ver quien los haga hasta la fecha he visto varios vídeos de compañeros que lo han hecho en la san juan pantitlán una persona la que admiro y respeto mucho y que también lo hizo en ecatepet después de que yo lo hice fue el señor casandro el señor casandro la verdad mis respetos porque es un señor un señor que ha mantenido una carrera muy muy sólida y muy respetable y la verdad yo lo lo admiro mucho aero estar siendo tu alumno del señor abismo negro nos pregunta charly martínez lópez que opinas de de su junior que ahora está en triple a de su junior de a de abismo negro y uno que me está viendo con con su hijo que que últimamente por ahí he visto algunos vídeos no que han estado subiendo su hijo de sangre este que te puedo decir yo de abismo negro junior mira si se le dio la oportunidad de portar ese personaje que es un personaje bastante bastante este híjole si se le vieron las capacidades las cualidades de personificarlo pues adelante no yo no soy quien como para dar una opinión buena o mala este su trabajo es lo que él lo va a ir recomendando yo lo he visto trabaja excelente es un gran rival se ha ganado este el odio y el reconocimiento del mismo público este esto es el tiempo no vamos a darle tiempo al tiempo y la gente es la que va a decidir si si este si da el ancho no para para seguir portando lo que es el personaje de abismo negro yo la verdad este pues que les puedo decir tiene todo mi apoyo en cuestión de que pues hay que echarle muchísimas ganas y lo ha demostrado pero a ti te hubiera gustado portar el personaje de abismo negro si se te hubiera propuesto ya me lo habían preguntado en otra ocasión y no lo respondí no voy a ser muy directo no me hubiera gustado y hasta la fecha lo sigo lo sigo diciendo este como abismo negro andrés alejandro palomeque no va a haber otro y no es porque yo diga que no me sentía capaz o no me siento capaz de portar ese ese nombre o personaje simplemente que él ya marcó una pauta una historia dentro de la lucha libre mexicana y que yo estoy haciendo mi propia historia no mi propia historia mi propio personaje y no no la verdad este se los digo aquí no me hubiera gustado portar el no el personaje o el nombre de abismo negro por respeto más que nada actualmente están en triple a los jinetes como como los ves como en retrospectiva comparado con lo que hagan ustedes la real fuerza aérea pues no es tanto lo que diga yo no lo que diga el público las páginas de en redes sociales este se maneja un estilo muy muy similar si no es que lo mismo este si ven ustedes pues hay muchas cosas que que vienen haciendo que hacía la real fuerza aérea y digo que bueno que bueno no porque digamos que la real fuerza aérea este es lo máximo son los inventores de la lucha no 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 la real fuerza aérea fue una facción que marcó que marcó historia dentro de lucha libre triple a como en su tiempo lo fue los caretes del espacio como luz or ven un discovery que en paz descanse tiene unas semanas que falleció el señor este pero son jóvenes que vienen vienen empujando fuerte vienen empujando fuerte este nada más cuestión de cuidarse mucho de saber llevar bien su carrera yo soy una de las personas que si está en mí poderlos apoyar en cualquier situación yo lo voy a hacer porque son una persona y un luchador que le sufrió demasiado y que en su momento para sobresalir hubo personas que a mí me bloquearon que a mí me metieron en el pie se les conoce vulgarmente como dedos este no voy a decir nombres pero si ellos llegan a ver este vídeo van a saber que son ellos porque en algunas ocasiones llegué a escucharlos expresar muy mal de mí y desde ahí me empecé a cuidar más el saber escoger a mis compañeros a mis amigos con los cuales sí podía hablar con los cuales no este pero si en mí está poderlos ayudar y apoyarlos para que sobresalgan más rápido de lo que yo en realidad no lo he logrado porque mucha gente me lo ha dicho este de repente pues no se te ha dado el el bueno el apoyo hasta actualmente lo he obtenido de unos años para acá pero te digo es porque debe de haber una persona que crea en ti yo estoy muy agradecido con el director de talento estoy agradecido con con los directivos porque se dieron cuenta que el personaje de aerostar es muy rentable el personaje de aerostar llama mucho la atención entonces para mí todas las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte adelante es todo el éxito del mundo la verdad dice oliver gonzález que le mandes un saludo a ver o que es su cumpleaños hola ver o gonzález una disculpa enorme este te mando un besote un abrazo feliz cumpleaños pásatela bonito este saludos oliver obtienes dos máscaras muy importantes como es la de superfly luego la de negrito que le mandamos un saludo monster cloud pero son fueron rivalidades largas 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 sí 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 fueron rivalidades largas muchos me lo comentaban algunos referes de que eran de esas rivalidades que se hacían en antaño que no nada más eran dos tres cuatro meses no y ya se jugaban las máscaras fueron rivalidades de más de un año en serio que muy muy difíciles este el simple hecho de de haberme enfrentado a superfly un luchador este muy muy preparado un rudo como ustedes lo han visto que que ya no necesita estar dentro de una tercia superfly es un luchador que está como para brillar en sitios estelares pero de solitario este y se lo digo y lo reconozco el haberle ganado la máscara superfly catapultó mi carrera este a sitios que yo nunca más pensé este fue una rivalidad muy muy fuerte una extraordinaria lucha al igual que que después que nos enfrentamos por máscara contra cabellera también fue una lucha muy 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 difícil la verdad muy muy difícil y la última lucha que tuve que fue el primero de diciembre en triple manía regia contra monster clown pues un luchador que conozco de años de años sé lo que le ha batallado para estar dentro de este medio los dos nos pasamos casi un año pidiendo la oportunidad en triple a yendo a citas donde pues estábamos desde las once de la mañana hasta las cuatro seis de la tarde y pues no se nos podía atender no porque no quisieran sino porque los mismos directivos pues estaban ocupados en otros proyectos pero quería queríamos que ellos vieran vieran este pues que nosotros teníamos el interés de formar parte de de las filas de triple a y y a raíz de eso imagínate nos hicimos amigos de estar yendo a las oficinas a las oficinas él venía recién llegado en mexicali yo del estado de méxico entonces nos hicimos amigos y quien iba a decir que al paso de 13 años de 12 12 años perdón nos íbamos a enfrentar por las máscaras él no le pasó por aquí a mí tampoco fue la rivalidad más difícil porque durante todo ese poquito más de un año este terminé muy lastimado la verdad mis cervicales este tuve contusiones un codo dislocado este dedo también dislocado se me volteó todo hacia atrás también tuve mal el ligamento de cruzado de la pierna izquierda o sea yo era un robocot cualquiera este ese día pues echándole muchísimas ganas este logro salir avante y bueno gano esa gran máscara que hasta la fecha pues me sigue colocando dentro de triple a con un récord excepcional como es tres cabelleras dos máscaras y y varios campeonatos ernesto eh aerostar ahí estaba viendo la pregunta de un aficionado que como rey de reyes alzaras la mano para pedir una oportunidad por el megacampeonato con kenny omega te imaginas en un ring contra kenny omega en mano a mano la proyección el impacto ya no a nivel nacional a nivel mundial que tiene luchar contra el megacampeón de triple a actualmente eh sí sí estoy consciente estoy consciente este de de sería una oportunidad bastante bastante interesante algo que catapultaría mi mi carrera mucho más arriba no ya sea que ganara o perdiera creo que sería una gran oportunidad ahorita veo que creo esa oportunidad la va a tener mi compañero laredo kit por ahí vi este este bueno antes de que pasara todo esto creo que ya estaba programada esa lucha entre laredo kit y kenny omega sería fantástico la verdad hemos enfrentado y te lo voy a comentar aquí tanto argenis como drago y su servidor aerostar en lucha underground y en el circuito independiente de eeuu a ex estrellas de la wwe que que yo nunca creí enfrentar y la verdad es fantástico porque te da un reconocimiento con todo el público a nivel mundial eres pues las nuevas tendencias de la lucha libre pues es lo aéreo no lo espectacular y tú ya lo practicabas desde antes eso te permitió dar el paso de la triple a clásica a la triple a moderna que conocemos hoy así es así es hay una transición dentro de la lucha clásica y la lucha aérea este a pasos agigantados yo he visto mucho talento en arenas chicas en estados de la república mexicana he visto compañeros que trabajan en la arena san juan pantitlán naucal pan lópez mateos luchadores excelentes en serio que lo único que les falta es oportunidades y proyección y muchos de ellos se lo han ganado eh podría darte nombres pero son infinidad infinidad de compañeros que están en el circuito independiente que que están viviendo una transición este aún todavía más evolucionada la lucha libre aérea está evolucionando de una manera increíble este no nada más en méxico sino en todo el mundo en estados unidos he visto muchos luchadores que parece que les dan de comer ligas o se hacen movimientos extraordinarios que yo dije ay dios mío este fabuloso a mí me emociona y salgo a ver a los luchadores que en realidad de repente me dicen oye ese muchacho es muy bueno este lote en serio yo me sorprendo me sorprendo y hasta aplaudo porque son las nuevas generaciones no que van a llevar este en en alto lo que es la lucha libre yo creo que por merecimientos rey de reyes la máscara de monster la máscara de superfly nos gustaría a bueno milo especial me gustaría verte frente a fénix penta contra drago lee te estoy seguro que sacarías muy buenas luchas así es así es ya en anteriores ocasiones nos hemos enfrentado este pentagon fénix este que puedo mencionar también rey orus este infinidad de luchadores la verdad este sería sería muy bueno sería muy bueno este yo sé que este saben de mis capacidades este tanto los compañeros como los directivos de que soy una persona que va a trabajar que que va a darle un buen espectáculo deportivo al público entonces pues yo estoy abierto he abierto a todas las oportunidades que que se puedan dar de aquí en adelante Ernesto Aeroestar tú cuál es la que ambiciones más en triple a que cuál es tu siguiente paso tu ambición la la ambición que siempre he tenido desde que inicié dentro de este deporte es consolidar el nombre de Aeroestar en sitios estelares al igual que que mi compañero psycho clown que cuando llegó a triple a fue una persona que le batalló muchísimo este recuerdo que fui de los primeros que me tocó enfrentarlo este con su anterior personaje después se hace el cambio evolutivo a psycho clown y tiene un repunte impresionante la verdad este si él lo pudo lograr con el paso del tiempo yo sé que también puedo hacerlo tal vez mi paso dentro de la lucha libre o el reconocimiento que he tenido ha sido a paso paso lento pero seguro y creíble es un luchador que todo lo que se ha ganado se lo ha ganado por las oportunidades que que le han ofrecido y que no las he mal aprovechado entonces eso es lo que quiero y que mucho público también lo pide trascender y más que nada este colocar en sitios estelares el personaje de Aeroestar ya estamos a minutitos de terminar agradeciéndote tu tiempo mi hermano y dos preguntitas ya yo para terminar cambios en tu máscara y dos en triple manía tenías un compromiso muy muy fuerte se ha detenido todo esto no sabemos qué va a pasar pero no hago caso de que se continúe con ese plan cómo te estás preparando para ese duelo porque pues tendrás que exponer tu máscara o ir en las eliminatorias ya no sabemos cómo va a quedar y exponiendo tu incógnita así es pues mira le hice cambios a la máscara porque hay que renovar la imagen para hacerla atractiva para todo el público y para las nuevas generaciones si te das cuenta hay muchos niños que están involucrando dentro de la lucha libre tengo muchos seguidores niños gente adulta entonces el portar siempre la misma imagen pues de cierta forma llega aburrir se le hicieron algunos cambios más detallados y también en la parte de atrás de las máscaras este para darle algo de frescura al personaje y referente a lo de triple manía pues estamos en la espera se ha comentado mucho porque yo tengo mucho contacto con drago este de pues seguirnos preparando yo me preparo aquí en casa corriendo haciendo ejercicio mucha condición física este que si en algún momento nos tocara estar a él y a mí en la final enfrentándonos en un máscara contra máscara sería una lucha totalmente pareja una lucha totalmente creíble para el público porque somos dos personajes ya reconocidos internacionalmente dos personajes con las mismas capacidades mismo estilo nos conocemos bastante bien y nos une algo muy grande que es la amistad entonces para el público sería algo sorprendente aquí creo que todos ganarían ver un encuentro de máscara contra máscara drago contra aerostar ernesto y en caso de que remotamente se diera el caso de que llegaras a perder tu máscara te ves algún día así subiendo al ring sin máscara mostrando tu rostro no 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 este no yo y lo voy a decir aquí nuevamente si yo llego a perder la máscara algún día yo me voy a retirar de la lucha libre porque para mí mi máscara lo es todo es lo único que tengo que mi padre pudo pudo diseñar y para mí perderla pues sería perder todo creo que ya mi personaje estaría acabado entonces yo lo digo aquí nuevamente si yo pierdo la máscara algún día me retiro no pues excelente vienen muchos compromisos muy fuertes para ti hay que prepararse porque no sabemos cuándo se levante esta contingencia pero en cuanto se levante con todo es si así es este a darle con todo ofrecerle al público este las mejores luchas porque pues si quieres trascender dentro de este ambiente pues tienes que arriesgar y lo único que tengo lo que tengo para arriesgar y más importante dentro de este ámbito luchístico es mi máscara. Ernesto ya para terminar. Muchas gracias Aerostar por tu tiempo muchas gracias a la gente que nos ha visto y nos escucha. Aerostar algún día de rudo? No creo eh siempre he estado bien definido en lo que quiero dentro del bando técnico pero no siempre siempre y hasta la fecha mi punto de vista es ser siempre técnico. Gracias. Un gusto siempre verte en las arenas ya se extrañe vernos ahí en las arenas platicar un ratito compartiendo ese ese rato y disfrutarte viendo luchar. Así es no pues muchísimas gracias a todos ustedes a quienes nos siguen en estrellas del ring también la verdad este yo me siento muy afortunado de que me hayan hecho esta entrevista este gracias por todo el apoyo del público de los medios porque sin el público y sin ustedes los medios eh los luchadores y en lo personal Aerostar no sería quien es ahora. Muchas gracias Aerostar buenas noches te agradezco. Buenas noches amigos cuídense mucho. Muchas gracias Ernesto y recuerda a toda la gente estos en vivos en el Facebook Eduardo Reyes en vivo todos los todos los días en punto a las ocho de la noche de repente nos sale algunos a las seis y la repetición por este canal de YouTube de Estrellas de Ring suscríbanse de like muchas gracias Ernesto. Gracias y dos comentarios antes de despedirnos pues el pésame a la familia García por el fallecimiento de matemático segundo de Rodolfo García tercero y un saludo a la señora a la señora Rosy León por que está en el hospital de la dinastía Moreno. No, pues ojalá se mejore, a ver si podemos hacer algo con el matemático en un ratito más. Así es. Muchas gracias Ernesto y nos vemos a la próxima. Fue pero ustedes a todos los reyes. ¿Viste reyes? Suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos de ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.